salimos salimos si usted es uno de esos que está próximo a su primera revisión de la cate de ese 200 o acá de tt de ese 200 hermano yo lo voy a contar mi experiencia parte dice dice por ahí las malas lenguas la morrita en este proyecto le está aquí oigan dicen las malas lenguas que hijo de perra cadena tan mal armado yo no me hago esto es la cadena yo se la cambio de un arroz viene muy delgadito eso no sé qué y usted encuentra un poco de comentarios sobre eso que que no que es que la cadena y en todos los vídeos de todos los vídeos que todos dicen lo que es que la cadena pase yo en lo personal ya me tocó en una semana ya le hice casi los mil kilómetros de esos mil kilómetros unos por ahí un 50 por ciento un 60 por ciento de eso es pura trocha trocha baja media como trocha fácil y un poquito más en ello pensé yo está sugestionado y yo no huevos esa gente dice que la cadena tan mala eso mínimo a la primera trocha está la segunda suya va a tener esa cadena todas guardadas toda estemplar hombre y para para mi sorpresa créanme que es de hijo de perra cadena no se me ha estemplado medio medio un poquito no se amó a la gana si se me hace un poquitico entonces aflojé aflojé el eje y apreté un cuartico al lado y lado con eso tuve santo remedio y lubricación eso sí todos los días todos los días lubricación que no falte por aquí están lentos oiga todos los días que no falte la lubricación y créanme que yo pensé que si va a estar horrible que a estos mil kilómetros de la primera revisión mínimo ya dos tensionadas de cadena y no eso fue una pulida y con eso tuvo y muy bien muy bien me sorprendió entonces cabe resaltar es cada resaltar eso importante para que lo tengan en cuenta pues tampoco hay que darse la pelación sin cambiar ese hijo de madre esa misma marca de ella sabe ya sabe otra cosita que ya mismo ir a decirle pues aquí esta gente que va a revisar la moto es que se largó un aguacero y en el aguacero se me ponía la luz alta sola hombre y usted yo yo venía de noche lloviendo y venía yo encandelillando a todo mundo huevones a todo no me hacía luces y yo no podía bajar a luz tenía el switch así alta baja del baje el switch y la luz seguía alta le movía el paz y baja otra vez la luz eso era como como un corto como una cosa y toda extraña yo no sé hueón entonces eso toca preguntarlo en la revisión yo no sé si ustedes les ha pasado hombre un seguidor de nosotros o no sé alguien que está viendo el vídeo vio vio fue muy detallista aquí mucho trancón fue muy detallista y vio que este manubrio no queda completamente derecho la moto vino como aquí como medio torcido aquí se ve que está medio torcido eso hay que revisarlo al momento de manejar la moto y todo eso no no incomoda yo creería que es porque esta tapita está como mal puesta pero pues no incomoda uno que quiere todo pues simétrico uno que quiere todo simétrico no y sea hoy para primera fe no puedo con eso huevón erotoc pero entonces vea que a medio torcido es de que mándalo a revisar la luz alta ya hasta ahora parte todavía un tornillo por aquí es para que el tornillo que marca también tan horrible no es el tornillo yo pensé que no estaba saliendo y que estaba flojo este hace eso no está flojo este está todo apretado pero eso está salido entra un poquitico nomás y lo intenté apretar y no huevo se presentó por aquí bueno esto no se debía hacer pero bueno oiga lo intenté apretar y eso entra como robado huevón eso viene así como de fábrica que yo no sé cómo es que esta gente hace los los testeos o los chequeos de la moto antes de salir de la planta sí o qué porque son cositas son cositas muy visibles muy visibles que uno pone la moto derecha y se ve medio torcido que un tornillo quedó como medio por fuera entonces eso es importante no son cositas que no le gusten pues y que sean buenas pero pero eso pues no afecta en cómo se siente la moto la verdad la moto se siente muy bien ese motor ha funcionado muy bien el despegue está brutal hay que tener en cuenta unos detallitos que lo van a ver en otro vídeo despegue la moto entonces para que estén pendientes ya los voy a algunas tomitas como de la revisión y todo ese tema y ahorita nos seguimos chismoseando socios se las dejo ahí para que entonces si no de pasara de los mil ya no cumpliría esa primera revisión a ver lo que voy a esperar a la otra pero no perdería la garantía 86 mil pesos después de usted ir a acate al punto que sea le entregan la moto para ver si que le hicieron entonces la moto presentaba problemita con este switch entonces aquí en un aguacero la luz se me quedaba alta siempre entonces yo le yo le yo le daba juego con esto y no y seguía alta para que bajara me tocaba dispararle y ella volvía y cambiar entonces no es como un medio corto que estaba haciendo porque al parecer esto no tiene un buen como un buen empaque que permita esa impermeabilidad a los contactos entonces ahí habría que hacer algo porque ahí lo único que hicieron fue limpiar los contactos entonces eso creo que puede seguir presentando problemas no sé si a ustedes les pasa para que lo tengan en cuenta en cuanto a esto este tornillo este tornillo venía muy mal puesto como que cogieron allá en la fábrica lo metieron de afán listo mijo esta unidad salió y yo no sé el que revisa la salida pues de las máquinas de allá pase eso salió así todo horrible no sé si lo vieron cuando estaban dando la moto entonces bueno bien punto positivo lo arreglaron quedó melo hace esa vuelta cambio de aceite cambiecito de aceite 1200 ml le echaron de castro el power one parece muy buen aceite usted sale y eso se siente la moto serenita suavecita ajustan todos los tornillos tornillería tensión de cadena lubrican todo esto que son partecitas pues móviles cierto toda la lubricación aparte que esto traga tanto pantano y tanta cosa es importantísimo que más ya la moto no ha presentado mayor cosa a los 2000 kilómetros entonces póngale pues cuidado se le dicen llévela a los 500 kilómetros para que le hagan la revisión entonces la revisión es exactamente los 500 y no de 500 a 1000 yo la llevo que hacia los 1000 a los 2000 toca hacerle el cambio de aceite pero es hoy venga pues venga pues a pero después de un saludo imprevisto parce entonces sí a los 3000 o 3500 kilómetros pues usted la tiene que volver a llevar a la segunda revisión hombre esa revisión me parece carita 86 mil pesos los cuartos de castro les dan como a 40 ah bueno entonces sí ahí están ahí están los usted no le cobran la mano de obra compró usted dos cuartos entonces dos cuarticos porque sería 1200 cierto usted queda con el otro cuarto para las próximas revisiones entonces por eso es 40 y 40 80 6 mil pesos no sé qué cobraron por ahí o valdrá un poquito más de 40 mil en el el cuartico de castro la verdad no sé en la otra revisión revisan tema de niveles pues de líquidos cómo están las pastas tal vez las cambien y ha resto todo muy bien la moto está respondiendo súper bien entonces viene vídeo de el despegue es importante el despegue de la moto pero hacerlo bien y hacerlo sin miedo weón usted es que vea está subiendo mucho el tema del mercado de motos todo el mundo quiere tener su moto hoy en día nadie quiere aguantar trancom pues en un carro o a nivel de servicio público pues se vuelve el gentío todo ese tema entonces está aumentando mucho el nivel de motos mucho primiparito que está comprando moto no lo digo a mal sino personas por primera vez tiene su moto entonces hay que tener en cuenta el despegue y hay que hacerlo sin miedo entonces pilas al siguiente vídeo importantísimo tener en cuenta la lubricación de la tijera pilas pilas que esa lubricación uno puede fallar con eso está requintando un poquito aquí aquí es por donde se lubrica y creo que al otro lado también esta cadena no me ha salido mala yo ya les dije o si no les dije les vuelvo a decir pase hablan mucho yo estaba muy sugestionado con esa cadena pero desde que la mantengo limpia organizadita ya le di demasiado duro casi que la mitad de esos 950 kilómetros y la cadena funcionaba muy bien hola perro hola perro aquí quedó documentado el perro ¿cómo se llama? miel miel no miel entonces pase ahí se los dejo mi buena moto ha funcionado muy bien vamos a hacer una cosita un temita de personalización tres pilas pendientes con eso los dejo si tienen preguntas déjelo en los comentarios y nada hermano suscribanse denle like y todo bien entonces nos vemos en la próxima ruta otra cosa que se me olvidaba entonces usted pone la moto así derecha y esto se ve medio torcido digamos que ahí se ve derecho por cuestiones pues como el parqueo de la moto en términos generales esto se ve torcido se ve tirado un poquito hacia acá entonces ese ese tema yo le dije al parcero del servicio yo hermano eso se ve como torcido entonces no sé si de pronto le hagan algo y es que no hermano eso va así casi todas casi todas se están viniendo así entonces pues no le hicieron nada eso queda así ¿qué hay que hacer? vamos a buscarle aquí en el canal la solución a eso no sé si de pronto uno puede aflojar estos tornillos y cuadrar un poquito la tapa y ya con eso le dé simetría al tema del manurio porque esto se siente bien pero esta cajita es la que da como como la desviación eso bueno eso es un tema ahí todo maluco todo asimétrico pues que uno le puede dar un toque por estar viendo esa vuelta torcida entonces se las dejo ahí eso fue lo que dijeron eso fue lo que nos cobraron muy buen servicio ¿para qué? pero si hay mucha gente y había que hacer fila pues y usted tiene que sacar el tiempo ir con tiempo para que para que sepan hermano para que sepan y no los cojan ahí a corticos que usted vaya a fan hacerle el servicio a la moto hermano no sáquele el ratico sáquele el ratico porque siempre se demora hay mucha fila hay mucha venta de motos especialmente de ACAT porque son motos muy accesibles para todo para si usted se va a trabajar si usted se va a pasear a hacer lo que sea entonces ahí está nos vemos en la próxima ruta gracias hasta la próxima ruta con la próxima ruta Amén.